¿Qué es la electroencefalografía? VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperabnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo planoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Y el Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca realizó rendición de cuentas en el municipio de Arauca. Los trabajadores inmersos en corrupción fueron denunciados. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca hizo su rendición de cuenta del año 2017. Allí participaron los gremios de los ganaderos del departamento de Arauca. En la gerencia seccional se hicieron, se llevaron a cabo 11 contratos de los cuales comprenden el pago de arriendos en municipios donde no contamos con infraestructura propia, mantenimiento del parque automotor, combustible, servicio de banda ancha para el punto de servicio de atención al ganadero en el centro poblado de Panamá de Arauca y el proceso de sentinelización. El año anterior se logró contratar más personal por el brote de fiebre actosa que fue detectado en el departamento de Arauca. Debido también a la presentación del foco de fiebre actosa se tuvieron que extremar medidas para garantizar así la sanidad en el departamento de Arauca, por lo cual se vio obligado el Instituto a realizar la vinculación por medio de contratación de más personal, de profesionales y de técnicos para realizar las visitas de inspección y seguimientos a los predios. Según el director del ICA, Arauca, en la vigencia del año 2017 se sancionaron algunos ganaderos y predios en esta región del país. En esto se pueden clasificar en dos, que son movilizaciones sin soportar el documento que para tal fin es la guía sanitaria, que fueron 75 y 96 por predio no vacunado, que son estos predios que no cumplen en el tiempo que fue programado para realizar la vacunación. El ICA Regional Arauca se encuentra realizando los estudios viral para ver si se levanta la zona de contención. En estos momentos nos encontramos haciendo estudios de la actividad viral en el departamento de Arauca, estamos tomando muestras en diferentes predios donde también no solo análisis de suero sino también toma de LED, esto para garantizar la seroprevalencia y no exponer el resto del territorio nacional con relación al virus de la fiebre actosa. El funcionario dijo que el ICA adelanta todos los protocolos de seguridad en el departamento de Arauca. Acá tenemos que ser claros que el ICA viene realizando su trabajo ante una eventualidad de esta, el ICA tiene que tomar las medidas que están establecidas en los protocolos de la Organización Internacional Animal y que debemos hacerlo, como es establecer la zona focal, perifocal, realizar los muestreos, prohibir la movilización para que de esta manera evitar que haya una diseminación del virus y así de una manera más fácil controlarlo y erradicarlo. El Instituto Colombiano Agropecuario y Carauca espera que en el mes de septiembre se levante la zona de contención para esta región del país.